Se han integrado ya por completo en el paisaje urbano. No hay más que observar las calles de las ciudades. Crece el negocio de las casas de apuestas y juegos online. Su auge es parejo al del crecimiento del número de personas adictas al juego. Algunas jóvenes, jóvenes de muy corta edad. En Madrid, aunque ya se habrán dado cuenta, solo en Madrid se pueden encontrar hasta 10 casas de apuestas en un espacio de solo 800 metros, Adrián Naranjo. Así es, buenas noches. Aumenta el número de locales y al mismo tiempo se incrementa la adicción al juego. Y como les venimos contando aquí en 13 al día, esto ya es una preocupación para el 65% de las familias. Aquí tienen el dato, que consideran que el juego son perjudiciales. Están más accesibles tanto en internet como en locales. Para que se hagan una idea, como acaba de comentar Ana, en Madrid pueden encontrar una casa de apuestas cada 100 metros. ¿Y qué ha provocado todo esto? Aumentar su actividad. El 40% cree que se ha incrementado su práctica en el último año. Por ello piden más regulación porque para el 68%, aquí ven el dato, tiene una regulación escasa y muy permisiva. Bueno, pues vamos a saludar, se incorpora ya a la mesa de 13 al día, María José Olesti, que es la directora de The Family Watch. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Es un placer recibirte. Muchas gracias. ¿Y esto cómo lo arreglamos? Porque es verdad que hay una concienciación social, así se demuestra en el estudio que habéis presentado esta mañana de The Family Watch, pero al mismo tiempo, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, sigue aumentando el consumo, a veces preocupante, de este tipo de apuestas online. Pues en realidad lo que nos hemos dado cuenta ya es en este octavo barómetro que hemos presentado en el día de hoy, otra pregunta recurrente ya, saber cómo pensaban las familias y cuál era su preocupación. El año pasado también hicimos esta misma pregunta y ya notábamos que las familias, lejos de estar, bueno, pues ya iban viendo la preocupación de ese aumento. Y este año efectivamente vemos, que lo vemos incluso en diferentes estudios distintos al nuestro, que ese aumento es cada vez mayor y cada vez mayor en menores. Por tanto, lo que tenemos que ver ahí es ya no solo la preocupación por parte de los padres, que ahí está el dato que habéis comentado, sino también cómo para los menores precisamente ese entorno online es el entorno en el que ellos se mueven, porque son nativos digitales. Pero en el entorno online, en el entorno físico, el problema es que se ha ligado el juego, la apuesta al deporte, porque la apuesta deportiva es la que lleva a los chavales y la que a partir de ahí les abre la puerta a otro tipo de juegos. ¿Cómo les sacas de ahí? Es que está de moda y parece una chorrada, pero es que es lo que hay. Claro, ese yo creo que es uno de los grandes problemas hoy en día, es precisamente que es su entorno, que como bien decías, no solamente es la apuesta online, sino también la apuesta física. No hay más que pasearse por determinados barrios de Madrid y ver cómo ha proliferado las casas de apuestas, y muchas de ellas sin tener en cuenta que se encuentran cerca de colegios y de lugares... O probablemente por eso están ahí. No, probablemente, es que es estratégico, porque lógicamente aquí, como bien decías, de la pescadilla que se muerde la cola, muchas veces estos niños que al llegar a su casa son niños de la llave, no tienen quien los reciba, pues se encuentran con que camino de su casa tienen un lugar de ocio donde muchas veces también se les ofrece un menú, se les ofrece estar en un lugar no solos, como sería en su casa, y por tanto este es un problema que nosotros hemos estado ya viendo, sobre todo también con expertos, donde se habla ya de la adicción al juego como una de las adicciones comportamentales. Luego hablamos de la regulación, de lo que os dicen los expertos, de en qué dirección debería ir esa regulación, pero claro, hasta donde no llegan las leyes, pues llega la familia. Quiero decir, ¿en qué momento nos podemos alertar? ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo debemos evitar? ¿En qué tenemos que estar atentos para que los menores, que es donde se disparan las alarmas, por el consumo cada vez mayor de los menores de este tipo de apuestas, cuáles son también las señales que nos permiten a las familias detectar que puede haber un problema? Bueno, pues esa adicción también de nuestros hijos al móvil, esa capacidad que tienen de estar permanentemente conectados, y que los padres muchas veces lo que están alertados o denuncian también es esa brecha digital, en la que no saben muy bien sus hijos exactamente dónde se encuentran. Esa, el hecho de poder, a través del móvil, tener un anonimato mayor también, poder ser una actuación que pueden hacerla en cualquier lugar, es muy visible y es muy visual también para ellos, por tanto eso es muy fácil, y yo creo que aquí los padres tenemos que estar muy alertados de ver cómo, en qué momento, nuestros hijos, las horas en las que consumen el móvil también, y las horas en las que pasan mucho tiempo a través de los ordenadores. Y en qué medida hacernos responsables, porque a mí esto me empieza a recordar a lo de mi hijo ha ido por el mal camino porque tiene muy malas compañías, oye, pues se va con ellas iguales que él también es mala compañía. Es decir, que estamos mirando a las casas de apuestas, un negocio completamente lícito, y sin embargo no miramos a qué horas tienes que estar el niño en casa, cuáles son sus obligaciones, cuál es la responsabilidad de los padres con respecto al niño, y de cuánto dinero dispone ese niño para poder gastárselo en casas de apuestas, porque no creo que sea una actividad muy barata precisamente. No, 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 en absoluto. Y también que hoy cada vez en edades más tempranas tienen unos smartphones de ultimísima generación. A ningún niño... Que se los compran sus padres. Que se los compran sus padres. Que se los regalan en las casas de apuestas por pasarse por allí. Efectivamente. España, además, es el primer país donde los niños adquieren el móvil en edad más temprana comparado con el resto de los países de Europa. La edad es de 10 años. Por tanto, un aparato de estos, que realmente no les hace falta tener nada más, porque todo lo tienen en el móvil, es un arma muy peligrosa para un niño de esa edad. Bueno, decíamos antes, nos explicabas, claro, para llegar a este tipo de conclusiones, no solo hemos hecho ese estudio, esa encuesta de más de 600 personas, sino que también hemos hablado con expertos. Y yo te decía, nos tienes que contar en qué dirección, en qué camino apuntan los expertos que debería dirigirse la nueva regulación, porque es verdad que este gobierno sí que ha dicho que va a regular o que va a tratar de abordar esa nueva regulación de las casas de apuestas. Así es. Nosotros, después del barómetro del año pasado, nos propusimos la idea de impulsar una proposición no de ley que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados para, precisamente, que haya una regulación más estricta y que realmente sea más eficaz. En este barómetro ya se ve que las familias encuestadas ven claramente que la regulación no es una regulación fuerte, es más bien permisiva, y que, por tanto, necesitaría, primero, hacer, pues como ha hecho Italia, que es quizá el único país de toda la Unión Europea que tiene una regulación estricta en cuanto a la publicidad de este tipo de apuestas o de este tipo de juegos, y, sobre todo, que no se puedan dar en esos lugares que son más vulnerables, no se puedan entregar, incluso físicamente, papeletas en lugares, en las puertas de los colegios, como se está haciendo ahora. Eso lo han denunciado muchas asociaciones de padres en determinados, en varios, cuatro o cinco barrios específicamente de Madrid. Y también, pues que esa, como bien decías, Ana, esa publicidad no vaya ligada al deporte, que en principio es algo sano, bueno, que los jóvenes lo tienen como referente, y que también se cuide mucho el horario infantil, que no se está cuidando. María José, muchas gracias por traernos aquí esta encuesta, que yo les invito a nuestros espectadores que la miren con detalle, porque habla de las apuestas de la discapacidad,